Doctora, yo me siento decepcionada porque en situaciones que pasaron le mentí a mi pareja y estoy arrepentido. Y hago de todo, doctora, para enmendar ese error. Pero esta gente siento que a veces no valora el sacrificio que estoy haciendo. Por ejemplo, yo dejé de salir completamente de la casa, la ayudo en todo lo que pueda, la hago, friego, atiendo a los hijos, de todo, doctora. Pero aún así continúo teniendo el rechazo de mi pareja. Tú sabes que razones como esas fueron las que me llevaron a hacer mi libro. Porque ella, tu pareja, no suelta esos pensamientos rumiativos que yo le llamo síndrome fantasma. Entonces la persona que cometió el hecho dice, pero yo estoy harto de demostrar de edad y como sea, volvemos al mismo punto. Realmente llega un momento en que el que demostró arrepentimiento también tiene que recogerse y poner su límite. Porque si no, lamentablemente el otro va a abusar de ti, como lo estuve diciendo hace un momento. Entonces llega un momento que tú tienes que decirle, pero ven acá, yo a ti te he dado todo y un ñapa. Y para ti no es suficiente. No, pues no, me recojo en Foniguan. Porque también Rocío, como decía ahorita, cuando el que es traicionado comienza a recibir ese arrepentimiento, hay gente que abusa de ese arrepentimiento para lograr muchísimas cosas físicas, materiales como emocionales.